Injusticia para Jamilet, Wilmaris se burla por eliminación, producción tiene favoritos al parecer, eliminación y sorpresas en Hexatlón. Hola, 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 amigas, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Después de tener un muy buen día, un muy buen sábado 6 de enero del presente año, soy Rob S. Madison TV, tal cual pudieron escuchar. Pues al principio del video no tienes que hablar de todo esto, así que puedes darle con información. Así es lo más importante, pues esto que les mencionaba, ¿no? Precisamente lo más relevante del día de mañana, el encontronazo, ¿no? Entre Jamilet y Wilmaris, lo malo es que va a ser el último de Jamilet, porque el spoiler indica que va a salir el día de mañana. Entonces se complican mucho las cosas, porque mucha gente está diciendo que pues precisamente derivado de todo esto, pues Wilmaris se está como que burlando. Porque tiene un encontronazo en la competencia del día domingo, los azules van a ganar de nuevo esta sentencia, así como lo hicieron el día de ayer. Entonces, al día de ayer salió Jamilet sentenciada, el día de mañana podría estar saliendo eliminada. Se supone que le elimina esta Viviana, Michelle Roja, elimina Roja. En el avance también podemos ver que quieren pues ir contra Valeria Sofía, contra Wilmaris, los rojos, por todo esto que tuvimos el día de ayer. Pero pues no van a ver la suya, los rojos van a estar perdiendo, Magallón va a estar mandando a esta Viviana, Michelle, a eliminación versus Jamilet. Y pues ahí se va a armar el tremendo conflicto, porque Wilmaris tiene pelea con Jamilet el día de mañana y sale eliminada el día de mañana. Entonces, va a ser doble venganza en contra de esta Wilmaris. O sea, los rojos, la semana 16 se van a ir en contra de ella. El spoiler dice que la semana 16 sale Viviana, Michelle y Emanuel Jaque. Se supone que primero Emanuel y luego Viana. Ese sería el posible orden en el que estarían pues saliendo obviamente la siguiente semana. Muchos dicen injusticia para Jamilet, Wilmaris pues obviamente se burla porque en el conflicto pues va a ver que al final del día va a salir eliminada. Entonces, mucha gente está comentando en redes sociales que la producción al parecer pues tiene favoritismo, no tiene favoritos. Muchos se especula de Wilmaris y de Yoridán, son los que más estoy viendo que están diciendo las personas en redes sociales. Y esta temporada pues la producción simplemente quiere que los azules ganen la misma. Entonces pues se complica mucho la situación para los rojos también porque la siguiente semana los rojos siguen perdiendo atletas. Entonces es algo que los azules ya no han tenido y los rojos perdieron tres al hilo. Entonces muchos dicen que ya para la semifinal o final pues ya va a haber puro azul. Vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces pues tenemos que actualizar obviamente las encuestas del día de hoy aquí en el canal en Madison TV. Quién va a estar saliendo pues Ganona en el pleito el día de mañana. ¿Qué teams son? ¿Son Team Wilmaris o son Team Jamilet? Tenemos que actualizar obviamente las encuestas en la comunidad. Déjenme saber en los comentarios también qué opinan, qué piensan de esta situación, eliminación y sorpresas. Y de cara a la semana 16 a los rojos no les pinta tan buena la cosa. Así que pues gracias por ver mi video. Yo soy Rob, me despido, quédense mucho. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.